Bueno, aquí estamos en la cocina de la bruja y hoy vamos a hacer un crumple. Un crumple se podría decir que es como una especie de crujiente y es un complemento para postres que llevan crema, helado, es como una galletita deshecha por encima que además cuando la haces la dejas enfriar completamente, la guardas en una cajita metálica, ya os enseñaré cómo y te dura bastante tiempo, o sea, que le puedes sacar mucho partido. Los ingredientes son harina, azúcar y mantequilla, ¿vale? La misma cantidad exacta, 100 gramos de azúcar, 100 de mantequilla y 100 de harina. Sale, o sea, hunde bastante, lo que pasa es que esta vez me interesa hacer esta cantidad que normalmente hago la mitad porque dentro de dos o tres días tengo una comida para 15 personas que me irá perfecto para acompañar el helado, ¿vale? Entonces, ahora, aquí tengo la mantequilla que está a temperatura ambiente, mantequilla con barras, ¿veis? Le meto el dedito y se hunde, ¿vale? Entonces, ahora le voy a poner la harina y el azúcar. Es fácil acordarse, 100, 100, 100 o 20, o sea, la misma cantidad de todo, o sea, que es un postre que te acuerdas fácilmente de él, ¿vale? Vamos a poner el azúcar también aquí. Y entonces, ahora lo vamos a trabajar un poquito, primero con una cuchara, ¿vale? Y después con la mano, pero con la mano no mucho porque la, como tiene mantequilla, si la mantequilla que ya está blandita se calienta con el calor de las manos, pues cuesta más de trabajar, ¿vale? Vamos a hacer ahí, ya veréis, no es nada complicado, es facilísimo y de verdad que le te da un toque especial, sobre todo los helados, el simple helado de nata con unas presitas, le pones un crumble por encima y tiene otro color, vamos, que además la gente dirá, uy, qué bueno, ya verás, son cosas que te hacen triunfar con muy poquito trabajo y muy poquito esfuerzo, ¿vale? Entonces ahora lo vamos a ir juntando, ya verás, es que se ha de juntar la mantequilla hace que se cumple el espacio, ¿vale? Se hace una pelotita al final, se va juntando todo y al final lo haremos un poco con las manos, pero de entrada, con la cuchara va súper bien. Voy a coger lo que os he comentado antes de la espátula pequeñita, porque para estos temas, pues veis, va súper bien. Yo la tengo hace muy poco tiempo, porque hice un viaje a Alemania y la encontré en una tienda que hay en Múnich, ¿no? En Augsburg, que tiene unas cosas fantásticas para cocina, la vi, pensáis, mira qué mona, y no sabéis el partido que le saco a esta tan pequeñita, por ejemplo, cuando lo haces con la picadora, ¿no? Os lo enseño, os lo enseño en un momento, ¿no? Tienes la picadora con la cebolla picada, perfecto, sacas esto y luego con la palita lo recoges todo y ningún problema, con una espátula grande es más complicado, seguro que a lo largo del día hacéis muchas cosas que le podéis sacar mucho partido a las mini espátulas, ¿vale? Mirad cómo está quedando, ¿veis? Una pelotita, ya se ha juntado todo, bien mezcladito y no queda ni un trocito pegado, ¿vale? Ahora sí que lo voy a trabajar un poquito con las manos, pero un poquito, ¿eh? porque, como tiene mantequilla, el calor de las manos, aunque se ponga blanda, me resulta más difícil trabajarlo. Aquí estamos, entonces, vamos a poner la pelotita, mirad, ¿ves qué mona? La dejamos aquí, aquí quedan dos trocitos que también nos vamos a aprovechar, la dejamos aquí tranquilita, la dejamos reposar una hora, ¿vale? Bueno, ya ha pasado una hora, tengo el horno caliente, acordaros, el hombre, el horno siempre tiene que esperaros a vosotros, no acabas y entonces enciendes el horno y que se calienta, no, el horno ya tiene que estar caliente y tiene que estar esperándote a ti. Cuando no os digan qué temperatura, lo normal son 180 grados, pero también depende mucho de que vuestro horno sea un horno de vapor, un horno eléctrico, un horno de gas. Con las recetas de pastelería, la primera vez que lo hagáis tenéis que ir un poco con cuidado para ver si la receta que vosotros tenéis funcionará exactamente igual en vuestro horno, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo un horno de gas, es muy diferente que un horno eléctrico, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es poner unos perrotitos así, de encima, ¿vale? que se utiliza, pues, ¿no veis? la mantequilla cuesta más de trabajar, se engancha. En el vídeo de los utensilios habéis visto que os he hablado del fill pack. Si no tenéis fill pack, cubrís la plancha, esta plancha que son baratitas y se las venden en muchos sitios, la cubrís con un papel de horno normal y corriente y hace el mismo servicio. Yo porque hace la verdad muchos años que lo tengo y me ha dado un resultado estupendo, pero si no, ya sabéis, papel de horno y sin ningún problema. Ahora lo vamos a poner en el horno a 180 grados, entre 6 y 8 minutitos, pero antes de que haya pasado 8 minutitos, lo sacaremos un momento y haremos una cosa que os la enseñaré que es un poco también la base de cómo tiene que quedar al final el crumble. ¿Vale? Vamos a ponerlo en el horno. Mirad, ahora el crumble está a medias, entonces lo que vamos a hacer es como separar así un poquito, ¿ves? Y ahora lo volvemos a meter en el horno. Con cuidado, de no quemarse, de no quemarse, ¿vale? Bueno, mirad, ya tenemos el crumble. Para que quede como un gran ladito, ponemos todo esto así, ¿vale? Bueno, ya tenemos el crumble y listo, ¿vale? Ahora, súper importante, lo dejamos emplear completamente. Cuando esté frío, lo ponemos en una lata con un papelito debajo, para que absorba la humedad. Y otro papelito arriba, para que la lata cierre perfectamente. Y se conserva un montón de días. Ya veréis que si lo hacéis un día y os gusta y os sale bien, y si no, el segundo día, pues hay que probarla. Ya veréis que es un acabado especial para helados, para clemas, o sea, como vamos a hacer el helado de limón, le vamos a poner el crumble y ya veréis que bien queda, además está riquísimo, ¿vale? Ahora, una vez, vamos a ponerlo a hacer el helado de limón, ¿vale?